Esto es una locura de Aspi Si señor, si señor No sales de mi cabeza, no No tienes sutileza Con tanta belleza que Se aumenta mi torpeza Y es que tú me gustas, ¿qué hago yo? Si tú me interesas, no, no, no No es fácil decirte que voy a buscarte Robarte algún beso y poder adorarte Mira Sabes bien que tú me fascinas, nera Me tienes enviciado, quiero estar a tu lado Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Como sea yo contigo me pinto Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Es cosa de seguir contigo Si tú no bailas, champeta conmigo Yo no bailo, champeta contigo Estamos locos los dos, te lo digo Yo quiero ser mucho más que tu amigo Bailemos, champeta, tú conmigo Hasta el final Bailemos de aquí pa' allá Sabes que esto es especial Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Como sea yo contigo me pinto Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Es cosa de seguirlo contigo Es cosa de seguirlo contigo Es que mi instinto es un poco distinto Tal vez este juego sea mi laberinto Dame tu lienzo que yo te lo pinto Pa' entrar en calor mejor vino que tinto Me tienes nervioso, pero voy pa'lante Que me quiero enamorar La gente me dice que eres arrogante Yo contigo voy a andar Mira, mira Sabes bien que tú me fascinas Nena Me tienes embrujao y quiero estar a tu lado Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Como sea yo contigo me pinto Mírame, que mis piernas están temblando Te hablaré, pero un poco tartareando Es cosa de seguir este instinto Es cosa de seguirlo contigo Si tú no bailas champeta conmigo Y yo no bailo champeta contigo Estamos locos los dos, te lo digo